Se presentan algunas personas que son ajenas al proceso o que solamente quieren desestabilizarlo o hacer que los partidos se peleen porque llevan algún interés personal. En esta manera pues creemos que sea ahí la mano sucia de alguna persona que no quiere que se lleve esta alianza porque por ejemplo en Durango Capital de darse la alianza del Partido de Acción Nacional con el Partido del Trabajo pues sería una garantía de llevar más ventajas para ser este gobierno municipal pero algunas personas pues no estarían de acuerdo en que se hiciera esta alianza precisamente para que no se lograra un triunfo. Entonces puede pensarse que es gente que es contraria a Acción Nacional o gente extraña al PT y que de esta manera quiera hacer un divisionismo para que no se lleve esta coalición y hacer los problemas de los vecinos, los partidos de enfrente ante esta coalición y demostrar que si la logran evitar es como no llegarán a ser gobierno porque de concretarse serían gobierno. ¿En su postura personal sí debe haber alianza? En Durango Capital es necesario para poder derrotar al PRI porque es un partido que está fuerte y solamente haciendo una coalición de partidos se puede derrotar. ¡Gracias!